¿Y si pinto mi heladera? Primero empecé por despegarle todas las cosas que estaban estratégicamente puestas en lugares donde tapaban las cosas rotas Y ahora vamos a limpiarla Había cosas que no sabían y que estaban como por ejemplo este Pauli que debo haber hecho yo con 5 años alguna vez Después le puse cinta en los lugares que no quería que se manchen Y vamos a pintar con pintura latiza de Q y un rodillo Yo estoy usando el tono botanical Primero le di una mano super finita como para que el color agarre Y yo sé que ahora se está viendo un poco raro y que este color no les está convenciendo del todo Pero confiemos en el proceso, así estaba después de una mano Pero quiero que vean ya con una segunda mano lo bien que estaba quedando En total le di 3 manos Una vez que se secó le saqué la cinta y retoqué los lugares en donde le faltaba pintura Ahora hay que protegerlo, voy a estar usando el barniz extra mate Le di 2 manos también con rodillo Para esto usé un rodillo nuevo La dejé secar toda la noche y así estaba el otro día Comenten si lo harían, a mi me encantó como quedó